Y ya estamos en el momento de la entrevista del día y qué placer poder compartir hoy con Arnaldo Rodríguez, director de la agrupación Arnaldo y su talismán y líder del proyecto Isla de la Música, que comienza ahora su primera edición a propósito de este verano, que comienza mañana primero de julio oficialmente. Bienvenido Arnaldo. Gracias, muy contento de estar por acá para hablar un poco de esta nueva iniciativa. Bueno, coméntame un poco de qué va el proyecto Isla de la Música. Bueno, mira, la Isla de la Música es una idea que ha surgido de pronto. Realmente no lo tenía premeditado ni nada. De momento creo que por el subconsciente, por algo. Estaba buscando una locación para el Habana Mambo Festival, que es uno de los eventos que yo hago acá en La Habana. Este año va a ser su tercera edición. Y buscando una locación para eso, llegué a un lugar grande, espectacular, con muchos espacios. Y ahí mismo, en ese momento, empiezo a pensar la idea de esto de la Isla de la Música como un espacio donde el público puede hacer un viaje sonoro por el acontecer de Cuba. Que tú llegues a un espacio, a un complejo cultural o recreativo y tú puedas ir a escuchar boleros, o si prefieres bajar el son o a los géneros más alternativos, más modernos, o escuchar jazz, o escuchar trova. Ese concepto de multiespacio, pero en este caso musical, o sea, para ofrecer diversas propuestas musicales. Surgió ahí en ese momento, y bueno, la Isla de la Música, porque además Cuba, este es un epíteto que se usa mucho para identificar a Cuba. O sea, esto no es una frase nueva, ni nada, eso se ha usado muchísimo. Hay nombres de materiales audiovisuales, documentales, etc. Pero es un nombre que engloba, identifica, y como justamente es uno de los objetivos del proyecto, el tema de la identidad cultural, de promover lo nuestro, de promover lo mejor que sucede en Cuba musicalmente, pues nos pareció el nombre perfecto para ello. Y estuvimos conversando anteriormente que vas a tener una serie, por supuesto, de artistas invitados, tanto cantantes como algunos actores incluso que te apoyarán con la conducción del evento. Cuéntame un poco quién va a estar participando. Sí, bueno, mira, en la música, como te decía, la Isla de la Música va a funcionar de jueves a domingo, a partir del 6 de julio, y en el área del bolero, por ejemplo, se van a presentar muchísimos artistas jóvenes que hacen la canción, que hacen el bolero, como Bania Borges, Verónica Velázquez, no me puedo recordar todos los nombres, pero también estará ahí Diego Gutiérrez en La Trova, estará Erick Mendes, Nelson Valdés. En los sonidos de la música alternativa y del post-rock, digamos, estará la agrupación de Cuba, una agrupación de post-rock joven que viene con muchísima fuerza. Estará también ahí Adrián Velazahín. Hay tantos músicos que van a participar y que van a acordarme los nombres. En el son estarán los jóvenes clásicos del son, pasarán por allí el maestro Pancho Amada, Premio Nacional de la Música. En el jazz habrán muchísimos músicos de categoría y buenos jóvenes destacados que ya tienen un nombre en el panorama jazzístico como Alejandro Falcón. Y bueno, en el escenario central de la Isla de la Música, porque hay que decir que la Isla de la Música tiene un escenario central, tiene mucho espacio, pero al final de la noche cierra con un concierto grande. Desde el 6 de julio por ahí abriremos con Buena Fe, una agrupación de la preferencia de la juventud con un alto nivel de convocatoria. Y Buena Fe es quien va a abrir la Isla de la Música. A ello le seguirá el Viernes Diván, que es también un artista de otro estilo musical, pero que también con un alto nivel de convocatoria. Estarán músicos de la salsa o de la música popular bailable, como Isla Delgado. Estará Toques de Ríos, Jotabarrio. Mira, por ahí nosotros pretendemos que pasen más de 150 unidades artísticas en el verano. O sea, que no solamente va a ser un proyecto que va a satisfacer demandas del público, sino que también va a ser una plataforma de promoción de los músicos. Y de empleo también, porque ahí vamos a tocar todos. Y bueno, va a ser un proyecto grande, evidentemente, por la cantidad de personas implicadas y que será una alternativa nueva para que las personas vayan a disfrutar del verano. Este verano con amor, recordemos el eslogan del verano. Y bueno, y entre los artistas, los actores que te van a ayudar con la presentación, ¿con quién podemos contar? Bueno, ahí están involucrados Alejandro Cuervo, Gilsen González, Ariadna Álvarez, el apellido, Denis Ramos, el actor. Estos cuatro actores, sobre todo Belisa Cruz también, una actriz también conocida por las telenovelas. Estos cinco actores van a estar trabajando con nosotros en los distintos escenarios, en la presentación de los espectáculos. Y también compartiendo ahí, porque la Isla de la Música, pretendemos que sea un espacio también de socialización, de encuentro, intercambio entre artistas. No importa que no sean músicos, que va a ser el elemento fundamental, pero que también puedan participar otros artistas de otras manifestaciones. Bueno, retomemos entonces la invitación. 6 de julio, comienza la Isla de la Música a partir del 6 de julio, su primera temporada, ocho semanas, en primera y 38 Miramar, ahí está el Complejo Recreativo Marcelo Salado, y ahí vamos a estar haciendo la Isla de la Música, así que están todos invitados a partir del 6 de julio. Bueno, usted ya sabe, continúe con nosotros en este Enlace Caribe, y únase por supuesto a este Verano con Amor.